Ricardo, les muestra lo mejor de este partido. Se repartieron los tiempos, el primero fue para Boca, pero el resultado parcial de Caciete Morales, extraordinario, una pelota magnífica, un derechazo precioso, sobre el ángulo derecho colocaba Tigre en ventaja por un tanto con 3-0. Mejoró Tigre en la segunda parte, y sin embargo, a los 33 minutos, un corner de Mouche, que hoy jugó casi de volante, y Zaurralde captura ese rebote en Orbán y convierte el empate. Estaba para la emotividad, no para el juego, y a los 42 minutos, un tiro libre de la izquierda de Gastón Díaz. Ahí está Zaurralde estirando y marcando el tanto del empate. 9 minutos después, Estiábil está marcando a Echeverría, no puede con el marcador central, toca la pelota con su cabeza, autogol, lo que le permite a Tigre disfrutar de este triunfo extraordinario, son tres puntos valiosísimos.